y dominica networks presenta notigusto ahora en el gusto de las 12 noticias o no llegue el notigusto del día de hoy vamos a ver dónde andan las noticias samantha días bueno a propósito de que hoy es viernes y hemos tenido una semana con muchas noticias negativas vamos a cambiar un poco el ambiente y vengo a hablar de diferentes actores que han tenido que besarse en la pantalla grande y que no ha sido lo que parece como saben no sé si conocen la serie que se llama a how major mother o como conocí a tu madre de es como un grupo de amigos tipo como friends y hay esta pareja que me sorprendió mucho cuando leí la noticia porque es la única pareja como estable donde ellos están casados y se notan sumamente enamorados pero mi amor ella dice que para ella era una tortura tener que besarlo y prácticamente la serie ya se pasan besando mucho porque él fumaba mucho y tenía un olor horrible a cigarrillo que era como besarse con un cenicero no puede ser si horrible otro que me sorprendió bastante todos conocemos spiderman y ese beso emblemático de cuando spiderman está de cabello cual de los tres el de él y al revés al que se está de boca abajo y que christian lo besa que es un beso súper bonito el beso 69 exacto que mucha gente ha querido reproducirlo esa fue la escena más difícil decía el primero porque estaba de cabeza segundo porque como tenían efecto de lluvia el agua le iba entrando y no podía respirar bien porque le entraba la nariz y entonces su único medio de respirar que era la boca ella lo besaba ahí entonces para él fue una tortura pero miren cómo ha sido un beso tan emblemático que uno lo ve así pero no pero no siempre del cielo de la boca exacto pero no siempre sucede así que puede ser que en la pantalla se vea muy bonito y detrás no fue así como en el caso de panic en mis que una película con johnny depp que ya estamos íntimos de johnny depp pero una cosa que no sabíamos es que a él no le gusta besarse con sus costars entonces esta película le tocó besarse con esta chica señores 16 tomas hicieron para lograr esa química fue tan horrible que al final la quitaron la escena o sea no funcionó o sea la beso de balde exacto la beso de balde otra que también que miren lo que pasó con jennifer lawrence y chris el de guardián es de la galaxia lo contrataron porque tienen buena química no es que pero tiene buena química como amigos y cositas así pero no como pareja porque a la hora de besarse ella se sentía sucia primero porque él era casado pero no solamente porque casado sino porque estaba casado con su amiga entonces era como besarse con el esposo de su amiga y ella no podía por más que le costaba besarse y en el caso de beach que es la última película que voy a mencionar pero en ese caso de la amiga de la amiga entonces ya no 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 fue tan profesional entonces ahí no es que tú te bloquea a mí me pasó me pasó cuando pasados a montaña y asfixiado me pasó porque mi costar es mi ex novio de la vida real entonces para mí era jose mota se llamaba a besarme con él y pero samantha la actriz estaba bloqueada porque era como que es que 10 años después tiene que volver a besar moto mi pana sí entonces no yo lo quiero muchísimo moto pero hasta ahí no di que para volver a besar y me tomó y nos ponían a repetir la escena se tiene que ver súper linda se tiene que ver cómo se mantiene no pasó que surgió una nueva química otra vez ahí no dicen dicen que donde hubo fuego ceniza quedan pero que no sea quizá con un acercamiento tan tan fuerte no de tener que volver a besar sus labios no si tú supieras que no porque nosotros terminamos no por algo malo no no fue nada que él hizo ni yo que era muy joven es éramos chamaquito era mucho que se fue hace ya más de 10 años entonces como que no teníamos la madurez y simplemente decimos no mira nada vamos para esto vamos a dejarlo y seguimos siendo amigos o sea yo lo busco para casting hablamos no somos de que están amigos porque cuando tú terminas uno de amigos de esa persona pero no quiere decir que le tenga resentimiento pero para mí fue difícil fue difícil el sentimiento no volverá a tener sentimiento o tengo resentimiento es donde no le tienes resentimiento pero una cosa samantha te ha tocado aparte de eso besar a alguien que para ti no fue una buena experiencia no pero recordando ahora por ejemplo lo que hizo de jennifer lawrence ella para hacer esa escena se emborrachó y para mí me pasó con este actor si me pasó con este actor yo le tenía mucho cariño como amigo y entonces es difícil como que cruzar esa línea cuando te toca con un amigo porque como que tú eres mi amigo yo no quiero besarte entiendes entonces me pasó que tuve que no mira dame un par de frías porque tengo que soltarme un poco para poder hacer eso no y para ti fue tan difícil date un par de frías buenas buenas tardes que buena noticia que dios amantes claro a propósito de creo que es la única que no ha participado en películas ahí es Katherine pero nuestro magnífico conductor en una película casi fiel así que una vez son como siete mujeres sí sí yo actúe de manera muy profesional sí sí probemos yo fue en la profesional ahora cuál fue la que mejor besó que cuál fue la que mejor besó en esa película y que con que mayo me besé fue con gaby no es que no son besos de una película hasta familiar tú me entiendes no eran besos pasionales sí sí pero no eran besos pasionales no era no eran besos de pasión si no eran como top kiss y así no hay que la gente cree que a veces es bonito besarse y eso hablamos de anoche tú y yo hablamos bueno a lo bueno bueno hay carraquillo que para que yo no esté aquí bien dime a ver jaron mira tú sabes que lo que estaba diciendo esta parte de los besos también le pasó a la muchacha de de stranger king la de bobby brown que ella fue su primer beso fue en esta película y ella no quedó con gusto de seguir besándole en la serie entera mi madre muy difícil pero oye lo que le pasó todo el mundo vio hits con will smith y eva méndez se puso súper nerviosa porque tenía que besar a will smith y ella se olvidó que tiene que gastarlo mi amor y antes de la escena del beso ya se comió un sándwich de atún con cebolla y cuando está en la escena will smith pero no me amó con lo que me lamenta hola esa muchacha me voy a pescar con cebolla buenas adiós el beso de las doce buenas el beso del beso de la noche si se que no yo la noticia por fin ponga la música de rock y para para porque no me dejo la noticia de los tigres pero mi hermano del río en indonesia el hombre anunció que está recibiendo fuertes amenazas luego de sacar a su casa a su amigo imaginario dice que esté por su vida porque éste sabe lo que puede hacer su amigo imaginario guau él sí sabe él sí oye viernes no tiene que entenderlo es malo no sé sí 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 pero está bien si no todo el tiempo la golpea entonces por último samantha no ya eso que iba a decir para responderle el rato de tu primera película fue fuerte porque fue un desnudo fue un desnudo pero no me tocó besarme a mí no me tocó besar no es más fácil estar en cuero que besarse bueno para lo que ya contó ayer yo creo que ya su cuerpo está acostumbrado lo que pasa que con el beso es algo la gente cree que el beso uno lo disfruta como actor o como actriz a la hora de besarte pero tú lo que me nota pensando en el beso hay tantas cosas que van alrededor o sea tú estás primero en un set donde hay mucha gente detrás que te está mirando o sea no es algo de la intimidad no algo que yo dije no hay sentimiento exacto no es de que ven papi vamos tú y yo allí no mi amor es que tú tienes que hacerlo pero no es solamente besar a veces hay tantas acciones que tú tienes que tener pendiente de tu diálogo decirlo con intención que se sienta que no mira no te pongas así porque cuando te pones así le tapas la luz hay tantas acciones a veces que involucra un beso que el último tres personas el beso sin buscar la luz buenas y me habla el pero su hermano yo tengo preocupado porque aquí se habló de todo de violencia se habló de la economía pero nadie se ha fijado en el país no brilla en quien tiene que ver a un joelipi pero es verdad no hay joelipi no pero para qué lo que pasa es el primeros hermanos adelante bueno señores y el judicial es la defensa del ex procurador janela en rodríguez informó este viernes que depositará un recurso de oposición en busca de que el tribunal se pronuncie acerca de una conclusión que la jueza omitió responder en la audiencia de ayer en la que se solicitó que se consignará que el ministerio público no puede utilizar el plazo contentivo de intimación para agregar nuevos elementos a la investigación el abogado carlos valga palcácer quien es principal del imputado en el expediente del caso de la operación medusa indicó que la magistrada al no colocar esta petición incurrió en un vicio legal que se conoce como omisión de estatuir ya que los jueces por aplicación del artículo 23 de la normativa procesal penal vigente tienen que responder a todo lo que se les pide entonces ellos van a poner un recurso de oposición fuera de audiencia para que ella abra una nueva audiencia sin desmedro al plazo de intimación para discutir el caso y ella se decida al respecto aclarando que este plazo no incluye la investigación así dijo carlos vancácer lo que quiere decir señor que yo comenzaron otra vez con su huya y no te sólo comenzaron otra vez con su huya que están buscando la forma de que esto este plazo pues que se supone que lo tiene creo que son 16 17 días que este plazo no sea otorgado que llegan a lanzar la libra que te parece sí muy bien yo entiendo que se está llevando muy bien en este caso si yo yo lo escuché yo lo escuché pero muy buena muy buena la los comentarios de carlos valcácer que sabemos que es muy bueno bueno pues va a cerrar los baños para el público y luego de que lo abrió en el 2018 pues starbucks dijo que iba a cerrar los baños por cuestión de seguridad de lo mismo de los mismos starbucks y que simplemente para bastar de nuevo otra vez para solamente a los clientes o sea que si usted se está haciendo pipí en nueva york compre un café busque otra cosa o comprense un café para el baño claro yo tengo que darle una noticia que ustedes vayan a hacerle caso como van para nueva york entonces una cosa en que tiene que ver esta no 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 que pidió otra audiencia de oposición en estado no que pidió en el baño otro tiempo así que que ya la necesite al baño y que la jueza no nos respondió al al pedido al pedido y carlos acá está incómodo y le buscaron a starbucks exacto ok quizá él quiere salir rápido para ir a starbucks para también pero se va a joder porque en estar van a cerrar los baños no pero si él compra puede entrar al baño sí es cierto bueno vámonos con la noticia de catherine bueno en europa una mujer se casó con un ermitaño millonario y descubrió tras su muerte que éste la había desheredado por completo y mi madre y que tengo el poder amor bueno todo el mundo en el en su en el pueblo donde ellos estaban decide siempre lo criticaron y decían que ella era muy interesada que ella estaba con él por dinero que no sé qué que le decían a él que era muy ingenuo pero cuando éste murió todos se dieron cuenta que no era tan ingenuo y que parece que o que él sospechaba o que comió casquillo como decimos en venezuela que lo que come casquillo o sea se dejó llevar se dejó llevar se debe ser exacto en chinchar dicen aquí claro entonces pues ella se dio cuenta cuando él murió que no tenía ni pero también porque era el amor era ella estaba tratando de revisar y hacia que era falsa la herencia que eso estaba malo que no sé qué pero lamentablemente se quedó sin el chivo y sin el mecate bueno buenas 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 chico equipo como está bien pero es muy importante que el público del curso del domingo a eeuu no va a exigir la prueba del cobre para entrar a eeuu así que a partir de las doce y un minuto ya ninguna aerolínea puede pedir la la prueba del cobre así que ya lo saben pueden eso eso es efectivo eso efectivo porque yo viajo el miércoles en el miércoles que viene si no tiene que hacerte la prueba porque ya el domingo ya eso se cae pero tú sabes como el dominicano yo me lo voy a hacer como quiera pero hasta ahora pueden chequearlo en la en todas las redes del gobierno de eeuu pero a las doce y un minuto y esto deja de bueno muchísimas gracias harold por esa muy buena noticia buenas el uber de este lado dime uber a ver si entendí van a poner status en la calza de talla galán para que prohíban los baños no 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 hay dios mío gracias y pi padre buenas saludos buenas tardes mi hermano juan carlos cuento creo que todo bien que envidia te tengo yo a ti más con estas tres mujeres aquí es el tren brota claro caraquillo escribiendo me di que gol lo está como el guineo entre tres cácaras no estos son mujeres es un por ejemplo hay que cancelarlo loco claro cómo va a decir esas tres princesas que pasó tres mujeres hola hola pero la única no para alquiler en mi corazón es pero yo no sé tu nombre dame tu nombre ahí dale dale tu nombre sin el apellido de casado juan carlos tú eres amigo mío no pero para allá el personaje tú él llama hasta que sale eso y se entrega por completo cuerpo y alma señores capta momento en el que detienen a esposo a ex esposo de britney spears tras entrar a su boda para interrumpirla pero venga acá muy fuerte el actor de 40 años que transmitió la invasión a la casa de la cantante desde su cuenta de instagram él parece que estaba haciendo un live y yo tuvo a ver yo me ponde brini ahora que ya no se va a casar en agua y el momento más feliz de britney spears y su pareja sam gary pudo haberse arruinado por una visita inesperada la pareja eligió este 9 de junio para casarse sin embargo la policía tuvo que intervenir por el suceso la visita en cuestión de fue la de jason alexander el primer esposo de la cantante pop quien interrumpió o quien irrumpió en el evento de acuerdo a la revista tmz si lo dice tmz yo lo creo la celebración matrimonial se llevó a cabo de una manera absolutamente privada pues no hubo más de 100 personas invitadas en la casa de brinney pero hubo madonna wow bueno pues señores en las redes anda circulando una foto de él cuando lo tienen en el piso pero él dijo que fue lo que dijo cuando le entró un momento padre no permite esto tras el salto le dijo a sus espectadores quien estaba bien que los guardias de seguridad lo estaban persiguiendo después de caminar en el interior del pasillo de la casa comenzó a buscar desesperadamente a britney en los cuartos y luego encontró con los invitados quienes los saludaron fraternalmente hermano como te sientes ven por aquí por la ventana brinca dijo él ella es mi primera y mi única esposa yo soy el único esposo vine a entorpecer la boda nadie está aquí mencionó él ay no será loco mírame ay 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 que cabe destacar que ellos nomás duraron 55 horas casados anda el día no pero que el matrimonio entre alexander y britney duró solamente 55 horas antes de que el acuerdo se anulara en el 2014 es decir hace casi 10 años buenas yo pensaba que su primer esposo había sido kevin federlein no buenas buenas lo que pasa es que él se puso una novela de las de carla estrada la mexicana y le dio para él le dio para eso dijo pero mira yo puedo llegar yo puedo llegar y hacer eso buenas ay no que tenemos que tenemos dime que el saludo Juan Carlos Samantha Katherine hola hola Kelvin desde Boston si si un calentón ya llegó el calentón aquí una pregunta a Dolphy a ver eso yo la mal he visto en novela película eso ha pasado en verdad como pasó ya pasó si no pero común así como como la gente que no conoce a nadie digo es común como un idiota entró si entró como un idiota pero honestamente yo no soy la persona que tuvo que más boda ha ido he visto he visto casos en el periódico que creo que es igual que tú igual que tú pero personalmente a la 3457 boda que yo he ido no lo he visto yo quisiera estar en uno para darse para darse chaucito ahí te me cuidas gracias hermano bueno señores esto está fuerte y como ella lo tomó porque yo no yo no sé que yo podía que yo haría en ese momento pero si ella no ella yo creo que ella no lo vio ella no lo vio ah ok no lo vio venir que vio vio a los invitados él vio a los invitados pero no lo vio a ella ahora ya no puedes saber si él está loco que le dije ella es mi primera y única esposa claro hey dorfi tú dices que tú no lo has visto eso pero si te atreves a casar te va a dar cuenta de eso en vivo porque voy para allá a toda interrumpir esa mano no te puedes gastar me emociono con ay mi madre dorfi está bien está bien que ustedes harían que ustedes harían si un ex de ustedes entra en su boda bueno yo ahora que están apareciendo los ex que les ha dado por aparecer no 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 zafa zafa pero por qué aparecen y por qué no honestamente una cosa es que te escriban a mí se me entraron a mi cuenta de spotify a ponerme canciones y que perdón a mi perdón y que se yo que tú me estás relajando cancele spotify to en Apple Music ahora ah da la clave te va a buscar te va a buscar te va a buscar buenas dolfi no te preocupes si él hace eso yo lo pongo afuera no normal lo primero que dolfi tiene que encontrar con quien casarte lo primero que yo quiera es casarme lo primero que yo quiera casarme claro si aparece un ex en una boda mía yo le digo donde está el regalo busca mi regalo busca mi regalo donde está el regalo y después habla no 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 hable regalo primero y ya buenas buenas si buenas buenas tardes buenas tardes como están ustedes Juan Carlos y esas tres cardenas que los rodean bien bien oye Juan Carlos estaba por llamarte hace un par de días para felicitarte por ese comentario que tú hiciste tan eficaz el martes con la muerte de Orlando Jorge Mera de todos los comentarios que he oído con ese profesionalismo que tú hiciste con esa cama y como amigo y volviendo al tema de dosis de los abogados en la República Dominicana hay muchos buenos abogados pero hay abogados que se pasan de de cineata porque mira lo que falta este hombre que va a demostrar que su defendido es inocente señores pero y que más es lo que vemos lo que vamos a oír por el culpa del dinero pero hubiera pudiera haber una ley que que esos casos no 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 sean defendidos para que el dinero lo puede todo buenas tardes y sigan ahí adelante con ese programa número uno gracias hermano gracias señores no se olviden de también seguir nuestra nuestra cuenta de instagram que aquí estamos viendo ya nuestro live ahora mismo nos puede seguir arroba el gusto de las 12 así que estamos live ahora mismo estamos live yo quiero contar algo que hubiera noticia ayer y me identifique tanto de cuando yo era joven porque mira una mamá sacó a su hija de la discoteca correazo limpio me acordé tanto de cuando yo estaba si no pero ven que Katherine hizo la historia que la mamá la fue a buscar a la discoteca la mamá de Katherine que le está esperando y Katherine no no importa esa no es la mamá aquí hay más Katherine tres veces dijeron la señorita Katherine y su mamá lo están esperando en la puerta está por el dj el dj el micrófono y yo esa no soy yo aquí tiene que votar Katherine dale para allá y el dj ahí mira bueno atención Katherine Katherine su mamá en la puerta la está esperando no y yo esa no soy yo Katherine Katherine su mamá la está esperando aquí está rabiosa no olvídate de esto está trabajando Katherine tercer llamado su mamá la está esperando aquí en la puerta no 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 tranquilo amigos tranquilo esta no sé cuando la mamá la mamá se le apareció ay mami pero es que tú haces aquí ay no ay vete para la casa que te pusiste la ropa del 38 ay el problema es el problema es el problema no 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 hay nadie acuerdo en esa casa el señor que preguntó que si pasa en la vida real si pasa en TNT y pasa en la vida real yo con cinco añitos presencié un hecho mi mamá se estaba casando con mi padrastro que en paz descanse y llegó una señora interrumpir la boda en la oficialía civil ay dios mío yo lo que sé que una tía mía la agarró a la señora por las manos le clavó las uñas según recuerdo y la sacaron por los moños ay dios mío y quedó fotos de la señora tratando de hablar y mi padrastro chiquitico se puso un hombre de seis pies bueno sabe dios lo que ese señor habrá hecho no que tiene que ser difícil tiene que ser muy difícil trágame tierra y mismo yo creo que pasaría eso si yo me llego a casar en algún momento de mi vida otra vez y están mis amigas y llega el ex yo creo que todas le caen arriba le caen arriba si normal pero mira si yo soy si están cortas con la misma tijerita mira hoy en día mira hoy en día si yo llegara a una discoteca a buscar a mi hija yo estuviera así que y después con la música y empecería tan 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 y después yo mami que estás aquí dale hasta abajo no hablando que tú vayas entrando y te pongan te pongan reggaeton viejo oh eso de mi época y tú esto es para ustedes para que se lo gocen para que se lo gocen para que se lo gocen pero hablando de esas amigas y paola mi amiga que tu dios conmigo no es así de la amiga tuya pauleta si mi amor es pauleta es 5-0 tu sabes cuando son chiquiticas son tipo chihuahua tu sabes los pleitos que yo tuve que caerle atrás a esa chica para salvarla porque se meten todas y tu sabes que abogadas saludos a paola un abrazo buenas buenas ya ni voy a hacer poco tiempo con el tiempo eh yo le puedo darme la luz por favor claro que si bueno nosotros vamos ahora mismo una pausa pero antes catherine amesti tiene algo muy importante que decirles adelante catherine buena oh adelante catherine holis cuando vamos hoy tengo que hablarles de cacharepa porque es mi restaurante favorito de comida típica venezolana aquí en la república dominicana ustedes pueden ir a degustar todos esos platos deliciosos que ellos tienen esa cachapa los cachitos los tequeños las empanadas todo hasta con la salsita de ajo tienen varias salsas ya sabes buenísimas buenísimas pueden ir a degustar todos esos platos a cualquiera de nuestras seis sucursales que tenemos en la avenida winston churchill máximo gómez núñez de cáceres zarazota san isidro centro comercial zambil y próximamente nuestra séptima sucursal en la zona colonial puede seguirnos en instagram como arroba cacharepa punto rd amigos no se muevan vamos una pausa al regreso hay de dominguez o nosotros claro que sí el gusto el gusto de las doce y y y y y y